Buenas bonsalleras y bonsalleras que tal como estamos hoy princesas y princesos tengo aquí este Olmito Hokkaido vale que era un plantón y bueno el nevari va engordando la cosa pinta bien ya veremos cómo va ahora lo suyo ya sería cortarlo por aquí pero bueno el tema está en que veo que no no ha pasado bien el invierno ha perdido muchas ramas finitas vale el enfoque es para matarlo pero bueno ya está brotando el largo es mirar qué pasa es que aquí me he puesto aquí a la sombra porque el sol pega veis ha brotado pero las ramas las ha perdido todas las ramitas del año pasado se han ido prácticamente todas al garete menos las más altas en parte es normal porque las más altas tienen más vigor vale pero bueno digo oye qué pasa lo tengo ahí en una esquina y en el rincón de mordor ya sabéis vosotros lo tenía allí y que vaya que vaya creciendo no no le hago mucho caso así que ayer lo pillé para quitarle hierba y tal y ver qué pasa y me encuentro esto mira espera a ver si pilló un macro guapo aquí aquí está mira mirar qué bicharracas el tema es que está plagadito plagadito pero a saco mira mira da hasta las cotocan lo vamos hablando en plata veis está lleno esto que no las conozca no lo sepa son cochinillas vale conocemos llamar cochinilla lapa vale y así están ahí como cerradas pero luego se abren y se vuelven como está aquí que blanca veis y tiene le sale como una cola blanca por abajo y eso quiere decir que ya están activas yo no sé si es que primero una fase luego la otra no sé cómo va vale pero el tema está que el olmo este me lo me lo han demacrado claro cuando un árbol tiene tanta cantidad de de bicho que le chupa savia espera que voy a poner el tipo que cuando un árbol así que jovencillo que que viene a ser un plantón o un pregonsai no tiene tanta cantidad de bicho chupando savia es fácil que llegue a morirse vale porque claro una cosa es que le chupen un poquito de savia y otra vez que le llenen todo el tronco hasta arriba aparte que las heridas que deja esto pues bueno dejan agujeros y heridas que dan lugar a que puedan entrar más bichos total que toca pillar pinzas agarrarlo y ahora con las pinzas y chafando y arrancando veréis que al romperlas debajo está como lleno de un polvito blanco ya digo que lo del polvo blanco yo no sé si es que ya se han hecho adultas y ponen huevos y los huevos lo dejan ahí a ver si alguien que entienda de cochinilla sino a ver si me lo miro y hago otro vídeo vale ya lo consultaré me informo bien y así también aprendo porque siempre estoy con la duda está que tampoco es una cosa que me quite el sueño o sea no sé si lo blanco es que se ha muerto ya de en plan vieja y se quedan ahí secas o son huevos o es que todavía está haciendo la la evolución y hasta que no sé se madura no sale el bicho que digo y luego es una lapa como ésta pero le sale por debajo una falda blanca y parece como entre una babosa con alas vaya una cosa fea he tenido otras que parecían un auténtico alguien una pasada hacía un trozo de hueso pero no hay que preocuparse por estas plagas pero si no metemos mano al final nos puede dar problemas y cuando digan ay es que mira se me está muriendo todas las hojas muertas no sé qué entonces sí que ya será tarde de hecho para este árbol estoy actuando muy tarde tendría que haberlo pillado antes pero ya os digo que son muy cabronas se ponen todas están todas por la parte de la sombra y así ni las ve la luz ni la ven los pájaros ni la ven nada claro y tontas no son los osos sí que son un poco pero tontas ya digo por dentro parecen de harina y sobre todo mirar bien debajo de los brotes es donde más se suelen poner yo os aconsejo cogerlo quitarle todas las que ve desde un ángulo y luego girar el tronco girar el tronco y quitarle todas las que veáis desde ese ángulo y así varias veces y al final por lo dejan limpia el otro día le eché un chorrito de alcohol a esta zona de aquí y veo que se ha quedado como como mojada no se ha evaporado no sé si es que han soltado su cola los bichos al echarles el alcohol habrá empotado se pillaría una coborza buena por aquí por las romanitas también tienen ya pues lo que voy a hacer es quitarlas todas y ahora os explico cómo habría que actuar después segundo repaso por este lado tampoco iría mal con un cepillito lo que pasa es que el de púas quizás es un poco excesivo si lo haces con cariño sin problemas también se pueden quitar con los dedos yo voy con las pinzas porque muchas están entre las ramas pero cuando veáis una así en el tronco yo la cojo y las pachurro con el dedo hasta luego Lucas tengo muchas ramas muertas también es verdad que con el frío y tal los solmos las ramitas estas finas se le mueren muchas veces y da igual que abonéis o que no abonéis se mueren igual lo bueno de las pinzas es que tienen aquí como una unos surcos tipo sierra y va muy bien para para quitarlas porque lo que no pillas con la pinza te lo llevas con la sierra por así decirlo le metes un refregón y ya va en este caso los solmos estos Hokkaido no os confundáis con los brotes tiene unos brotecitos que parecen parecen bultitos también de lo mismo pero no son pues esto ya estaría ya no hay más ahora lo que habría que hacer es darle un insecticida el problema de estos bichos es que están ahí encapsulados y les protege entonces en teoría les va bien el aceite de neem porque se supone que los asfixia a la práctica a la teoría yo a la práctica no me ha dado buen resultado nunca el aceite de neem la verdad pienso que puede ser bueno como preventivo y tal o añadírselo a algunos insecticidas para hacer la doble función pero no... a mi no me ha dado resultado y la verdad es que no lo he usado hace mucho que no compro aceites paso entonces lo suyo sería un insecticida sistémico que se meta en savia vale en cualquier lado que vayáis podéis pedir últimamente el que más ronda así conocido es el epic que son unos sobres y entonces no tienes que comprar mucho tampoco y es acetami pri si no lo digo mal y bueno se le echa el árbol lo absorbe y todo el bicho que chupe de la savia del árbol se morirá se morirá creo que dura unos 20 días si llega entonces habría que repetir luego yo os recomiendo pasado entre 12 y 14 días como mucho repetir el tratamiento por si ha habido hijitos vale o huéspedes o lo que sea que casquen también y así nos aseguramos de quitarle la continuidad vale y ya está simplemente eso mucha gente os encontraréis con el problemilla ya hice el otro día un vídeo pero os quería enseñar este que aunque yo no veía las lapas la verdad porque es que parecen brotes algo me estaba indicando que el árbol no va bien vale ahora ya darle le daremos abono lo pondremos fuerte pero las ramas de abajo por ejemplo se me han secado enteras incluso las gordas le falta más solecito también porque está allí bajo bajo malla y a la sombra todo el día así que lo pondremos más al sol progresivamente nada de ponerlo de golpe y que se vaya poniendo fuerte y aquí veis que tiene musgo y además mojado porque hoy se me ha quedado ahí una bandeja en remojo que lo he dejado hasta mañana para acordarme y al regar se ha quedado en remojo pero no le pasa nada simplemente le veréis las pintas aquí un poco de parece que esté un poco pocho, ¿no? pero no vamos a este musgo cal tiene la que queráis también asquito de agua, eh aquí me carga una ramita que está sana la voy a pinchar por aquí así puedo venga ahí queda ahí queda vale pues nada eso es todo 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 amigos venga a carcarla vamos a ver 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 vamos a ver